Hola que tal mis amigos de All Halls Cells, pues All Halls Cells ya llegó, ya está aquí la mercancía de TGT All Halls Cells viene renaciendo las cenizas como el ave fénix Ya tenemos muchísimos, muchísimos camiones en lista, en camino Tenemos más de 100 camiones en camino que van a llegar aquí a All Halls Cells Miren la calidad de cajeta que está llegando aquí a All Halls Cells Miren la mercancía pechochona nos está llegando TGT General, TGT Case Pack Nos está llegando la mercancía general de todas las tiendas departamentales de aquí de Estados Unidos Solamente aquí en All Halls Cells Donde compras más, vendes más y ganas más